Y sigue Nexo Ativo Marita de ti estoy enamorado Marita mira como estoy sufriendo Marita que de noche ya me acuento Marita pensando en que yo no duermo Marita yo no sé lo que me pasa Marita de pa' que te estoy queriendo Marita que de noche ya me acuento Marita pensando en que yo no duermo Para que los voces relámpagos Me siento orgulloso de que fuera mía Me siento orgulloso de que fuera mía Marita que de noche ya me siento orgulloso Marita que de noche ya me acuento Marita que de noche ya me acuento Marita que de noche ya me acuento Cachecito Ay, hoy enfoque en agua Tengo tres mujeres Hoy enfoque en agua Tengo tres mujeres Pero Marita Es la que me quiere Pero Marita Es la que me quiere Ay, es la que me quiere Pero Marita Esa es música Viste Y ahora llega Jamal Rodríguez El de las notas Uy, uh, sí Daniel Ortiz Escúchese al cordillón El Príncipe Mucho joven Ay, 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 ay Y para los chupitos En esta ocasión Subiendo Exo Un espectáculo Se la grita A la familia Rodríguez De la cruz Perseira ¡Bien! Chupi, chupi Ay, oye Marita No te vayas ahora Oye Marita No te vayas ahora Espérame a mí Y no te vas ahora Espérame a mí Y no te vas ahora Ay, no te vas ahora Espérame a mí Yo sé que en la fiesta Me gusta Me gusta Suba ARIEL ARIEL REUFAI Daniel Ortiz Y la competencia están ¡Waypa! ¡Waypa! ¡Ey! ¡Y ese bajo! ¡Ay! ¡A culen! ¡Y Eduardo Ruiz Polen! ¡Sabroso! ¡Sabroso! Gracias por ver el video